Juan Esteban Pedernira nació en San José del Morro, en la provincia de San Luis, el 25 de diciembre de 1796. Fue senador por la provincia de San Luis, gobernador de la provincia y presidente de la nación interino. Fallecía un primero de febrero de 1886. El primero de septiembre de 1815 se incorporó al regimiento de granaderos a caballo del general José de San Martín, con el que cruzó los Andes y actuó en las batallas de Chacabuco, Cancha, Rayada y Maipú. El pueblo de San Luis y en particular el de Villa Mercedes hoy le rinde homenaje y tenemos el privilegio de que este departamento lleve su nombre. Este lugar que resguarda sus restos y proyecta su estatua inspiradora ha de ser siempre motivo de compromiso para seguir su ejemplo y construir entre todos un Villa Mercedes grande. Se ha de proceder seguidamente a la colocación de ofrendas, lo hace por la Intendencia Municipal, el señor Intendente de Villa Mercedes, contador Mario Raúl Merlo y el señor Jefe de Gobierno de Gabinete, el licenciado Rubén Solguín, Jefe de Gabinete. Gracias, Policía de la Provincia de San Luis. Abanderados y escoltas de bomberos voluntarios en el Fortín. Muchas gracias, Seguridad Comanditaria. Defensa Civil. Ha pasado frente a las autoridades, a banderados y escoltas de quinta brigada aérea, lo va a hacer ahora Policía Federal y renovamos el aplauso para ellos. Policía Federal, su delegación Villa Mercedes, Policía de la Provincia de San Luis, bomberos voluntarios en el Fortín. Frente a las autoridades, Seguridad Comanditaria. Infobilió San Luis, información en movimiento. En movimiento.